A Donald Trump lo conocen por dos cosas. La primera por ser un millonario y la segunda por su explosivo discurso anti-inmigrantes como precandidato presidencial republicano en Estados Unidos. Sin embargo, pocos se detienen a pensar de dónde viene su fortuna y de cuánto estamos hablando. La BBC de Londres lo hizo e investigó el origen de la fortuna de Donald Trump. Dice él que su fortuna asciende a 10 mil millones de dólares, sin embargo, otras fuentes dan una cifra mucho menor. Por ejemplo, Forbes rebaja su fortuna más de la mitad y dice que apenas alcanza 4.500 millones de dólares, mientras que otras publicaciones se ubican entre 2.900 y 4.400 millones de dólares. No es como él dice, pero sigue siendo una fortuna. Su papá, Fred, fue quien le prestó un millón de dólares para empezar. Imagínese usted, un empujoncito de 542 millones de colones. Los que lo conocen dicen que Fred construía muy buenos edificios y era muy austero, tanto que los edificios del estado los hacía más baratos que la contratación, claro, la diferencia se la dejaba. Esto no es delito, pero sí lo citaron un par de veces al Congreso, recuerda la BBC. Sin embargo, no solo el empujón del millón de dólares le dio Fred Trump a su hijo Donald. También fue su codeudor y era él que tenía las conexiones políticas y en la banca. El primer gran negocio de Donald Trump fue en 1976, cuando compró el hotel Commodore en Nueva York por un monto no revelado. Fue un arriesgado negocio, pero utilizando sus dotes como negociador convenció a la ciudad de Nueva York de perdonarle 40 años de impuestos, lo que le ahorró 160 millones de dólares. En 1996 vendió su mitad del hotel en 142 millones. Trump siguió invirtiendo en edificios de lujo como el Hotel Plaza y el Banco de Manhattan y, por supuesto, la simbólica Torre Trump, donde en el piso 58 vive él con su familia. Curiosamente, la mayoría de la fortuna de Donald Trump no viene de su negocio inmobiliario, sino de su nombre como marca. Marca que empezó a construir, por cierto, en la década de los 80, prestando su apellido a otras empresas que no tienen nada que ver con él, como Troop Ocean Club y Trump Fine Foods. En 1987, cuando publicó su libro El arte de la negociación, su fama llegó al punto más alto. Otra parte de su fortuna viene por demandas. Demandó a una ex concursante de mis Estados Unidos por criticar el concurso de su propiedad y a Deutsche Bank por negarse a darle una extensión del préstamo en un proyecto de construcción en Chicago. Y, por supuesto, ahorra hasta el último centavo que puede. Los negocios de Trump, fuera de Estados Unidos, pueden ser tan controvertidos como su retórica campaña. Ha llamado tramposos a los chinos, pero trajo a inversores de ese país para ayudar a financiar algunos de sus proyectos inmobiliarios. Dice que ama a Escocia, donde nació su madre y donde es propietario de varios campos de golf, pero criticó al gobierno escocés y a tribunales del Reino Unido por permitir un parque eólico que se construye a la vista de su campo personal. El Trump Ocean Resort, en Baja México, se vio obligado a llegar a un acuerdo por una demanda con inversores que gastaron millones de dólares para comprar condominios o apartamentos que nunca fueron construidos. Parte de lo que ha dado tanto éxito a la organización Trump es la disposición del empresario a ponerle su nombre a cualquier cosa prácticamente, desde edificios hasta filetes de cara. Estas son las fuentes de la riqueza de Donald Trump. Esto según el Centro para la Responsabilidad Política, basado en datos de la Comisión Electoral Federal. Gracias, etc. Gracias,16000 . Andamos . ¡Cantada! ¡Gracias!